Yo sé cuál es tu castigo, Pedro. No, déjenme que yo se lo ponga. No, no, mejor Renata. Sí, sí. A ella se le ocurren cosas muy chistos así. Sí. Tu castigo es confesar cuál es tu gran secreto, Pedro. No. ¿Cuál secreto? Ah, no. Si a mí me hicieron tomar esa cosa asquerosa, tú te aguantas y cumples. Sí. Ahora le pedo para seguir jugando. ¡De la muerte! ¡De la muerte! ¡De la muerte! ¡De la muerte! Bueno, lo que pasa es que yo... Lo que quiero decir es que... Morritos, jugando a botella. Ya llegaron por ustedes, Gil, Renata. Ah, bueno. Bueno, fíjense, nos seguimos mañana.